Hola mi querido friki, esta es la segunda y última review de Crypto. Si notas que mi voz está un poco fuera de tono, tengo una terrible gripe, pero seguimos adelante. Aquí te voy a decir que el capítulo de hoy de Crypto es una terrible bosta, porque un personaje totalmente desperdiciado, fuera de todo contexto, y que se hace llamar Mr. Machete, queriéndose comparar con el incomparable Danny Trejo, y creo que Danny le va a mandar un tweet. Es un personaje que en la pelea que tiene con Seguel, es la coreografía de pelea más falsa que he visto en las series y en las películas de acción. Hasta te das cuenta que no están peleando. Seguimos con las mismas inconsistencias, seguimos con una serie que no tiene rumbo, que está buscando un rumbo, pero desafortunadamente no sabe cuál es el rumbo. Tiene tres villanos, Breñac, Lobo y Doomsday, y ninguno sobresale. Digamos que Lobo no es Lobo. Digamos que Doomsday está muy bien, pero no es Doomsday. Y Breñac, que desapareció en el capítulo anterior y no sabemos cómo, pero ahora está dentro de Seguel. Inconsistencias. Una serie de inconsistencias demasiado grandes para una serie que está plagada de inconsistencias. Argumentalmente no se sostiene el capítulo por ninguna parte. Quisieron ponerle un toque de comedia con Lobo, y no hay. Quieren ponerle un tono de épica con Doomsday, y no hay. Y ahora hicieron que Breñac tomara posesión del cuerpo de Seguel. Así directamente la cosa no funciona. Y sencillamente no funciona, porque los actores que están en los roles de Seguel, de Lobo, del general Sod, y de un montón de gente, no están convencidos del argumento que tienen que interpretar. Por lo tanto, aunque ellos se esfuercen en decir que sí, en realidad es un no. Cada vez peor la serie, cada vez peor se viene abajo, y un personaje no salva una serie. Y ya lo sabés, mi querido Friki, si te gustó el video, danos un like muy grande, comentalo, compartilo, y sobre todo, suscríbete, 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 porque esto es, sin efecto, Frikismo, en estado, puro, puro, puro.